Va a ser, Amala está lavando Mi mamá me dio el manduco El manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la... La comadreos de fin Ay, oh my God, qué duelo esto Ya no presta su manduco Ya, Salvador, la cámara Stop, stop Dale, dale, Laura, dale Dale, Laura, que mi manduco Me quedé esperando a mover a la espalda